f de x igual a x menos 2 si x menor que 1 y a menos x si x es mayor o igual que 1. ¿Cuánto tiene que valer a para que esta función sea continua? ¿Sabes lo que es que una función es continua? Pues una función es continua si se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Entonces, las funciones a trozos tienen el problema de que una te puede tirar por aquí y cuando llega en este caso al 1 que es donde salta, te puede saltar aquí. Entonces no es continua. Entonces tú puedes decidir el valor de a para que esta se venga para abajo o para arriba y pase por aquí. Esta va a salir así. Entonces, definición de continuidad. Ahora, f es continua en x sub 0 si existe f de x sub 0. Es decir, la función está definida en ese punto. Existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x. O sea, está definida a la izquierda. También está definida a la derecha. No te da infinito porque si te da infinito no es continua. Y además, los tres valores son iguales. Es decir, que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función es igual al valor de la función en el punto y es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. Todo eso tiene que pasar. Entonces, borro. ¿Te ha salido todo o no? Nada más que eso. Has calculado el error, la n. ¿Cuándo es el examen? Te tendré que explicar. ¿Y la probabilidad te acuerda o no? ¿Te cae? No, la probabilidad. ¿No te caen problemas de probabilidad en el examen? ¿Y? Bien, bien. Ya te pillaré. Hago el límite cuando x tiende. Aquí el punto problemático es el 1. Cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. ¿Y cómo hago yo eso? Pues sustituyendo x por 1 en la parte izquierda de la función. Esta función a trozos tiene dos partes. Una izquierda y una derecha. ¿Vale? Entonces, sustituirla a la izquierda sería sustituirla aquí. Hasta luego sustituyo el 1 aquí y me queda 1 menos 2 menos 1. ¿Cuánto vale el límite por la derecha? Sería sustituir. Uy, he puesto 2. 1 por la derecha. Sería sustituir el 1 aquí. Sería a menos 1. Y el valor de la función en el punto 1 lo tienes ya porque es cuando es igual. Te va a dar igual que el de la izquierda o el de la derecha. Así que como te da igual que este, para que sea continua se tiene que cumplir que menos 1 tiene que ser igual a a menos 1. Y casualmente me da que a vale 0. Entonces, cuando a vale 0, esta función es continua. Es decir, la función f de x igual a x menos 2, si x es menor que 1. Y menos x, si x es mayor o igual que 1, es continua. Voy a dibujarla, para que tú lo veas. Voy a dibujar esta. Ya, ya, bueno, pero para que tú lo veas. Porque esta es simple de ver. Si yo cojo esta función, x menos 2 y menos x alrededor del 1, yo hago una tabla para dibujarla. Cojo el 1, el 0 y el menos 1. Y aquí cojo el 1, el 2 y el 3. Aquí me da 1 menos 2, menos 1, 0 menos 2, menos 3. Aquí me da menos 1, 2, menos 2, menos 3. Es decir, me queda una cosa así. En el 1 es donde tiene, no tiene una asíntota, pero tiene el punto problemático. Para 1 vale menos 1. Para 0 vale menos 2. Para menos 1 vale menos 3. Es decir, que por aquí viene así. Y por la derecha, en 1 vale menos 1. Es decir, coincide el punto por los dos lados. Por eso es continua. Para 2 vale menos 2. Y para 3 vale menos 3. Entonces, el valor de A me hubiera cambiado esta recta para arriba o para abajo. Si vale 0, me queda justo aquí. Entonces la función es continua. Pues saltaría de aquí a aquí y ya no sería continua. Esta vendría así. Gracias. Gracias.